Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el ganador de la carrera de Gran Bretaña en precisamente la pista británica de Silverstone Fue el local, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton, actual quintuple campeón mundial Y bueno, el segundo lugar fue para el piloto del equipo, también del equipo Mercedes Haciendo un doblete para la escudería alemana Valtteri Bottas, el piloto finlandés Valtteri Bottas Y el tercer lugar fue para el monigasco de Ferrari Charles Leclerc Y bueno, también decirles que Sebastián Fettel y Max Verstappen perdieron la chance de podio Debido a que ambos se habían tocado y Fettel fue sancionado con 10 segundos de penalidad Y bueno, también decirles que Hamilton, esta es la victoria número 80 de Hamilton Y está muy cerca de ser el primero en igualar, tanto en récord de victoria como en récord de campeonato A mi favorito de toda la historia, el alemán Michael Schumacher Y bueno, de hecho Hamilton está a punto de convertirse en el segundo piloto con más títulos mundiales En la historia de la Fórmula 1 Y bueno, con esto me despido Bueno, la próxima, antes de despedirme La próxima carrera de Fórmula 1 será el 28 de julio en Alemania en el circuito de Hockenheim Y con esto me despido, ahora sí, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!